Estás escuchando el sonido de Metal Music ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 What's that? No, no. Oh, ¿reí? No, 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 no. Please, to the White House. The White Life. The Chester. Okay. Two echoes. Two sketches. Bring me two luxe fragile. Can you make it louder? What a music. No, no, not this way. I'm going to Le Bain-douche. Okay, can you make up your mind, please, darling? No, PS1. Dead lag. Plastic people. Okay, listen, darling, can you make up your mind, please? I'd like to go to space. I'd like to go to space. I'd like to go to space. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 The soul... It's... The... It's... The... 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 I I can't I 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!